Tiene la palabra el señor Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero. Gracias, señor Presidente. Hace 9 meses, era noviembre, habíamos ganado la elección, pero todavía no habíamos asumido. Hace 7 meses, yo entiendo y valoro que me hayan esperado todo este tiempo, pero la verdad es que también seamos justos. En enero, ni en febrero, ni siquiera en marzo se han hecho sesiones especiales de Jefatura de Gabinete. En marzo vino el Presidente a hacer la apertura de sesiones. En abril, el Congreso estuvo cerrado, estuvimos en pandemia, la Argentina estuvo cerrada. Ya el primero de abril, la Jefatura de Gabinete se había puesto a disposición del Senado de la Nación, porque primero teníamos que ir al Senado de la Nación. El informe número 125 quedaba establecido, que iba allí primero. Entonces, esa sesión especial se dio en el mes de junio, y aquí en el mes de julio estamos brindando, no solo yo, sino el equipo de Jefatura de Gabinete, el informe. Lo hemos hecho por escrito, es un informe que quiero resaltarlo, porque es el segundo informe más largo que se ha presentado desde los 25 años que lleva la Jefatura de Gabinete. Es el informe más largo con más preguntas, el segundo. Ahora lo que quiero resaltar es que nosotros lo hicimos en tiempo de pandemia, esto, de modo remoto, con las dificultades que esto supone. Pero no me quiero detener tanto en eso porque hay muchas preguntas bastante chicanas, pero vamos a contestar las preguntas de manera rápida. Bueno, el diputado de Marchi hace una consulta sobre algunos datos macroeconómicos. Yo le sugiero, diputado, que lea el proyecto de ampliación que se ha enviado, porque ahí están esos datos. El dato es que la inflación de enero a junio fue de 13,6%, y el déficit primario, proyectado, es de 7,7% del PIB. Lo tiene en la ley que está en tratamiento y se va a votar en estos días, entiendo. Los datos de Mendoza son singulares. A ver, las transferencias no automáticas a la provincia de Mendoza en el 2020 son transferencias no automáticas a la provincia de Mendoza, son del 1,7% contra el 0,5% registrado en el 2019. ¿Se presentaban estas quejas así antes o es solamente ahora? Las transferencias per cápita son de 18.339 pesos por habitante vía transferencia automática y 1.450 vía no automática, comparado con los 33 pesos por habitante en el igual periodo del 2019. La provincia de Mendoza y todas las provincias argentinas no están en una circunstancia ni en una situación de persecución, ni de estigmatización, ni de discriminación. Todos los recursos que se vinieron repartiendo desde el Estado Nacional persiguen las mismas características que la coparticipación. La distribución de ATN fue de ese modo. El gobierno que se fue hace tan poco no puede decir lo mismo. Con respecto al lamentable hecho, y estamos todos buscando a Facundo y que se haga justicia y que estén rápidamente la policía siga actuando por producto de la queja de la madre y producto también de organizaciones de derechos humanos, es que la Policía Federal se está haciendo cargo de la investigación y está avanzando con la investigación. En este gobierno nosotros no vamos a avalar ni a encubrir a ningún policía que eventualmente haya estado involucrado en la desaparición de Facundo. Y después también pueden estar seguros que nosotros practicamos los derechos humanos. No vamos a estar recibiendo, el Presidente no va a recibir a ningún policía que haya disparado por la espalda. Con respecto al turismo... Diputados, cuando cada uno de ustedes hizo su intervención, el Jefe de Gabinete no murmuraba. Seamos respetuosos, el respeto es parte del principio del diálogo. Gracias. Al diputado que no lo complací, pero no trabajo para complacerlo, sino que trabajo para hacer las cosas como corresponde, al diputado Jorge Ricardo Enríquez, él plantea una reforma procesar penal, esta reforma procesar penal la frenó el macrismo en el 2015 y se fue sin hacerla. Con respecto a... Luego al sector turístico, yo puedo contarles que es un sector que sigue estando, obviamente, en el trabajo y en la tarea diaria que se lleva adelante, es uno de los sectores críticos, la asistencia al trabajo y la producción, así lo califica como uno de los sectores críticos que van a seguir con asistencia hasta diciembre. También existe en tratamiento un proyecto de ley de fomento y apoyo al sector turístico. Se está trabajando aquí, en esta casa. Cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo y Deporte. Se hizo una consulta sobre la cuestión del narcotráfico en Santa Fe. Miren, el proyecto al que muchos se oponen y no leyeron, apunta a crear juzgados, apunta a acercar a la justicia, apunta a ser más accesible a la justicia, a los ciudadanos y ciudadanas, que así lo reclaman. Este proyecto justamente lo que busca crear son 94 nuevos juzgados federales. Y por ejemplo, para la diputada de Santa Fe, 10 irían o tienen previsto ser para su provincia. Así que nosotros estamos pensando en que el acceso a la justicia es el valor principal de la reforma que estamos emprendiendo y que queremos que se discute en esta casa. Con respecto a algunos cuestionamientos que se hicieron sobre la oficina anticorrupción. Aquí se pedía explicaciones por qué la oficina anticorrupción había dejado de ser querellante. No debió ser querellante la oficina anticorrupción. Esa es la realidad. Ya había, el Ministerio Público Fiscal la estaba como querellante, con lo cual esto generaba una instancia de sobre representación. Sin embargo, la anterior gestión de la oficina anticorrupción desistió de 44 querellas. La oficina anticorrupción y parte de lo que se planteó acá anteriormente debiera cumplir un rol preventivo, un rol de transparencia que no se cumplió en la gestión anterior. Nosotros hemos dotado de mayores herramientas de autonomía a la oficina anticorrupción y allí está una persona a la que nosotros no tuvimos que cambiar la normativa para poder designar, sino que la designamos, designamos a Félix Crocs, que es un fiscal probo con un currículum que no necesita de la defensa de ninguno de nosotros. Nosotros lo que sí creemos es que en esos lugares no tiene que ir alguien que esté enamorado del Presidente, sino que haga bien y dignamente su tarea y su trabajo. Con respecto a... Si hizo alguna mención a un programa humorístico del domingo con respecto al esquema de compras, a ver, la plataforma Acordar es una plataforma que es una góndola virtual. La idea, justamente, la Oficina Nacional de Compras de la Nación lo que ha hecho es crear esa plataforma justamente para generar mecanismos de transparencia y de participación de oferentes. Y luego, sobre esa plataforma, que es una góndola virtual, donde cada uno carga los productos que tiene, y después, los productores y después, quienes deben adquirir esos productos, los ministerios o las provincias o los municipios, pueden acceder a ese portal y entonces ven y tienen referencia de los precios y de las cantidades. Por eso es que se pone tanta cantidad, por eso acá hacían alusión a los 100 millones de bolsas mortuorias. Y lo que nosotros queremos aclarar es que justamente, eso es una góndola virtual. Se ponen esos números para que se puedan ir cargando todas las oferentes, pero no se hace ninguna compra. Básicamente es un ámbito de comparación de precios y de transparencia a la hora de generar la transacción. Es decir, y vuelvo a insistir, la Oficina Nacional de Compras en este marco no hace ninguna compra, sino que solamente la disponibiliza. Con respecto al presupuesto de las universidades, estamos al día, cuando llegamos había 5 meses de mora. Y hemos incluido en la ampliación del presupuesto más recursos para nuestras universidades. Nosotros creemos en la educación pública y de calidad. Bueno, la moratoria, se habló bastante de la moratoria. Yo les quería contar, no es solamente una moratoria para pymes, tampoco es una moratoria para grandes, es una moratoria para todos y todas. Para los monotributistas, para los artesanos y para los grandes empresarios también. Me suena mucho más un traje a medida cuando se votó en este Congreso una ley de blanqueo de capitales con el compromiso de que no sea utilizado para los familiares de funcionarios y el mismo Presidente lo modificó con un decreto. Ahí la institucionalidad parece que falló. Bueno, con respecto a... Al transporte escolar todos han entrado en la asistencia al trabajo y la producción. Y si son monotributistas han accedido a la tasa cero de los créditos de monotributo y autónomos. San Luis y el pago de la deuda. En este sentido, justamente en el proyecto de ampliación presupuestaria, está previsto 7.500 millones para empezar a hacer cumplir este compromiso que tiene el Gobierno Nacional con la provincia. Compromiso que venía de hace tiempo y no se cumplía. Lo estamos haciendo nosotros y lo estamos poniendo en el proyecto de presupuesto que está en tratamiento en este momento. La provincia de Chubut recibió 1.014 millones de pesos en conceptos de ATN y recibió 5.000 millones de pesos en conceptos del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial. Si encima contamos las asistencias que llegan, indirectas, pero llegan a su provincia en cuanto a IFE, ATP y el resto de las asignaciones de asistencia que se están haciendo, está 66% por encima de la coparticipación. Córdoba, la misma situación, recibe lo mismo. Se plantean discriminaciones, pero que no son reales, porque los giros de ATN se han hecho de una forma... Se han tenido en cuenta los criterios de distribución de la coparticipación, así que nada más equitativo que eso y menos arbitrario. En este momento de tanta zozobra donde se necesita un diálogo directo y una coordinación de agendas y de trabajo, me parece que es fundamental este tipo de trabajo. Con respecto a los conflictos de intereses, yo te podría decir que hoy todos los funcionarios que presentan su declaración jurada y la información requerida por la ley, entiendo que lo que estás planteando es modificarlo, es una sugerencia. Bueno, deberás tener el tratamiento en este recinto y donde consideres que eso tiene que avanzar. Me anticipaste la chicana, pero no es chicana, pero la verdad es que el gobierno anterior estuvo plagado de conflictos de intereses. Plagado de conflictos de intereses. Con respecto a Niñez, se dio un bono de la Asignación Universal por Hijo donde se invirtieron 3.500 millones de pesos. También hubo una referencia a la mesa de lucha contra el hambre. La mesa de lucha contra el hambre en pandemia y con muchas dificultades implementó la tarjeta alimentar para un millón y medio de chicos y chicas. Hizo y construyó con inversión privada, en una gestión público-privada, 8 pozos de agua en la zona del norte argentino, en Salta precisamente. Y obviamente, tampoco le exijamos... Bastante hizo, digo, se generó una política pública que no existía y se hizo un trabajo público-privado con 8 pozos que estaban rezagados en zonas de mucho conflicto, como todos nos conmovimos, con la muerte de los chicos huichis en Salta. Es decir, se generaron políticas y se avanzó. Naturalmente que en pandemia todo se ralentiza. Con la hipotética... A ver, dónde tengo... Ah, lo de Venezuela. A ver. Nosotros... Lo que planteamos es la misma posición que viene planteando el presidente hace tiempo con Venezuela. Y antes que las estigmatizaciones, antes que las discriminaciones, antes que las sanciones, el camino apropiado para salir de esta crisis está en manos de los propios venezolanos. Tienen elecciones este año. No necesitan que desde Argentina les digamos lo que tienen que hacer. No seamos pedantes. No necesitan que desde acá les digamos cómo tienen que elegir a sus autoridades. En Venezuela está en marcha un proceso electoral. Y que esperemos nosotros que se desarrolle con total paz y que sea totalmente independiente y que sea intachable. Me parece que le va a hacer bien a un pueblo que viene sufriendo y padeciendo. Que hay una crisis en Venezuela, nadie está ajeno a eso. Ahora, que nos arroguemos nosotros la potestad de definir cuál es el destino de los venezolanos, esa es una arrogancia que no nos corresponde. La Argentina no va a promover ningún golpe. La Argentina no va a promover ningún golpe de Estado. Y tampoco va a reconocer gobiernos autoasignados. Esa es la posición nuestra. Ratificamos como siempre preservar los derechos humanos. Lo hicimos y lo seguiremos haciendo. Pero en todos los países donde veamos que están en riesgo. El resto suena más a segmentar y recortar la historia como más conviene. Pero nosotros no queremos ser parte de eso. Queremos ser coherentes y seguir avanzando en una política histórica que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos en todo. En todo el territorio nacional y en todos los países. Y sobre todo si son países latinoamericanos. Con respecto a la... Con respecto a los convenios en educación. Se dijo que había un convenio y una respuesta que no satisfazo que era sobre escolas y sobre cáritas. Estos son dos convenios que se hicieron durante la gestión anterior. Uno del 2016 y otro del 2019. Lo que está haciendo esta gestión es cumplirlos. Porque lo dejaron firmados los anteriores funcionarios. Con esto no eximo de si quiere la diputada Carla Carrizo explicar por escrito en detalle esto que le estoy comentando. Y si quiere tener el detalle. Pero sí quiero ser claro y objetivo que fueron convenios que se hicieron en la gestión anterior y que nosotros los estamos cumpliendo. La recaudación del impuesto país es 70% para ANSES y para PAMI 30% para infraestructura, turismo y una parte de ese 30% es para el Fondo de Integración Socio-Urbana. Se consultó dónde están los recursos están en ese fondo fiduciario. Con respecto al tema de vacunas quería terminar con esto. La respuesta está en el informe es la respuesta 740 y lo que se plantea allí es justamente todo el detalle que se está pidiendo. Las donaciones que se hicieron las hizo de los kits que se hicieron es Petrocullo Diagnóstico que donó 170.000 kits y PCR de Minera Andina del Sur que donó 215.000 test. En cuanto a la vacuna es un desarrollo por el momento lo que se está haciendo en el país es un desarrollo privado que como ustedes saben estamos todos expectantes pero es un desarrollo privado donde el Estado no tiene participación. Con lo cual lo que con un sponsor de Pfizer se viene lo que ha hecho la ANMAT es aprobarlo y bueno lo que hacemos nosotros es protocolizarlo pero la verdad es que es un proyecto privado que está avanzando en el país. Si hacía alguna consulta sobre la disponibilidad nosotros pertenecemos a la Organización Mundial de la Salud ahí tenemos obviamente una posibilidad de acceso a las vacunas y con respecto también al con respecto al Comité de Expertos que se planteaba bueno una de las justamente una de de las representantes que está en el Comité de Expertos es Mirta Roses que fue embajadora de la OMS mucho tiempo una larga trayectoria y después hay investigadores independientes hay después también un conjunto de epidemiólogos muy respetados un conjunto de epidemiólogos muy responsables que vienen trabajando con realmente con mucha responsabilidad en un momento de mucha angustia y vienen agregando todo su conocimiento toda su sapienza a la hora de dar respuestas a una sociedad que está asustada y que no conoce qué es lo que va a venir en ese sentido yo quiero resaltar y rescatar la tarea que este grupo de expertos epidemiólogos viene haciendo no persiguen ningún color político ni ninguna bandería política el trabajo que están haciendo y el trabajo que vienen haciendo es un trabajo realmente patriota muy honroso para quienes tenemos la posibilidad de intercambiar opiniones con ellos porque siempre son opiniones altamente valorables y sobre todas las cosas siempre son opiniones que apuntan a un solo objetivo que disminuyan los contagios y que mueran menos argentinos y argentinas muchas gracias gracias señor jefe de gabinete de ministros Santiago Andrés Cafiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!